¡Aplausos! ¡Viva a los novios! Del pueblo de San Miguel, una violeta nació Esa mañana serena, un clave se la llevó Quiero y adoro, quiero y adoro Quiero y adoro a Virgen del Carmen Quiero y adoro porque Senta las almas del purgatorio Buenos días, Rosa linda, muy buenas, le contestó ¡Ea, ea, ea! Muy buenas, le contestó Me han dicho que te han casado con el bruto del pastor ¡Ea, ea, ea, ea! Con el bruto del pastor Muchos defectos que tiene y esos no los sabes, no ¡Ea, ea, ea, ea! Y esos no los sabes, no Dices tu madre que tiene una reina para ti Anda, baby, a tu madre Que en la reina está el Madrid Y al pasar el río tropece la rama Si me ha caído el pañuelo Y me lo ha llevado en agua Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea!